Bueno, es que mucha ilusión de estar aquí hoy, que no sepas. Bueno, nuestra idea es contaros un poco de dónde surge el juego y surge de este libro, Desarrollo a escala humana, de Manfred Maxniff. Contaros un poco cómo ha sido la elaboración del juego. Llevamos dos años trabajando en él para poder sacarlo ahora y después jugar. Entonces, como mucho, vamos a hablar 20-30 minutos, no queremos haceros la chapa, porque creemos que lo interesante es que lo probéis, que juguéis. Vale, pues igual le pones en modo presentación, si puedes. Bueno, no sé si conocéis el libro, Desarrollo a escala humana, es un libro que recoge un año y medio... Un año y medio de colaboración, de trabajo de profesionales de ocho países, de Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, México, Brasil, Canadá y Suecia, dedicados a economía, sociología, psiquiatría, filosofía, ciencia política, geografía, antropología, periodismo, ingeniería y derecho. La idea es integrar líneas de reflexión, de acción y de investigación para construir un nuevo paradigma del desarrollo, que sea más humano y menos economicista. Ese es su objetivo. Para ello, se plantean algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué determina la calidad de vida de las personas? ¿Por qué quieren comparar procesos de desarrollo? Y dicen que la calidad de vida depende de las posibilidades que tenga una persona de satisfacer sus necesidades fundamentales. Siguiente pregunta que se hacen, ¿cuáles son esas necesidades humanas fundamentales? ¿Son infinitas? ¿Cambian con el tiempo? ¿Varian de una cultura a otra? ¿Son diferentes en cada periodo histórico? ¿Quieren saber? Por eso están este año y medio pensándolo. Llegan a la conclusión de que las necesidades humanas son finitas, limitadas, clasificables, y ellos clasifican con dos criterios. Categorías que ellos llaman existenciales, que serían el ser, el tener, el hacer y el estar, y categorías axiológicas, que es a lo que las personas le damos valor. Y ahí hablarían de nueve necesidades humanas. Necesitaríamos subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio y creación. En una etapa posterior del ser humano entraría a la identidad, y la última necesidad que se incorporaría, según estos autores, es la libertad. Ellos plantean que puede haber una décima necesidad de trascendencia, pero que no han comprobado que sea universal, y entonces la sacan de estas nueve. Y hacen esta matriz, que es como el centro de este libro, donde están el ser, el tener, el hacer y el estar, cruzadas con subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Entonces, esta parte es la misma para todos los seres humanos, y la forma en que satisfacemos nuestras necesidades varía. Varía según nuestro estilo de vida, según la época en la que nos ha tocado vivir, el lugar geográfico en el que estamos. Y encontramos que, por ejemplo, en entendimiento, y que no educación, está en el hacer, investigar, educar, estudiar, experimentar, meditar, interpretar, puede caber dialogar, mucho más allá de lo que es la educación. Incluso en el estar, los ámbitos de interacción, no solo serían universidades y escuelas, sino habría academia, comunidades, familias, asociaciones, porque son espacios en los que podemos contribuir al entendimiento, como en este en el que estamos. Y entonces así van pensando en todas las necesidades. La idea es que son pocas, finitas y clasificables, las mismas en todas las culturas y en todos los periodos. Lo que cambia es cómo satisfacemos nuestras necesidades. Y entonces, dale, dale, lo hemos recogido esta idea en el juego, poniendo las nueve necesidades alrededor, subsistencia, identidad, creación, con palabras más pequeñas, para que hasta los niños más pequeños, los de diez años, que son los más pequeños con los que jugamos, lo entiendan. Y por ejemplo, dentro de subsistencia, estaría la salud, la alimentación, el abrigo, trabajo. Dentro de afecto encontraríamos la autoestima, la pasión, las amistades, la solidaridad, no se limitaría a la pareja, o... Entonces son conceptos amplios, para que los entiendan bien. Entonces las necesidades las colocamos aquí, y lo que hemos hecho, para que se vea la interacción entre lo individual y lo colectivo, es ubicar un círculo con el bien común. De forma que podamos pensar en lo que nos afecta como individuos, y a la vez, como miembros de una comunidad, a la que tenemos que cuidar, y a la que pertenecemos. Los satisfactores, que son las formas de ser, tener, hacer y estar, no son objetos, no son bienes económicos. El juego no va de objetos. Va de estas formas de organización, estas formas de compartir, estas prácticas sociales. Y entonces en nuestro caso, para trabajar los satisfactores, trabajamos con unas cartas. Por ejemplo, soy feminista. ¿Y qué nos da? ¿O qué no nos da? Ser feminista. Solo tengo amigos en las redes sociales. Bueno, es una cosa, ¿qué eres? ¿Qué tienes? ¿Qué haces? Hago teatro. Entonces, lo que vamos a encontrar en el juego, no son objetos, son formas de ser, de hacer y de estar. Vamos a jugar con lo único que tenemos en la vida, que no es dinero, es tiempo, que es también lo que no tenemos. Entonces, jugamos con cronos. Y lo que vamos a hacer, es apostar nuestro tiempo, a estas situaciones que vemos en las cartas. Y entonces, es una subasta oculta, donde cada uno coge el número de cronos que quiera de su bolsita, todos los jugadores tienen el mismo número, y va a poner en el puño, el número de cronos que quiera apostar por la carta. Aquí tenéis, por ejemplo, esta carta pone, organizamos un ciclo de derechos humanos, o algo así. Entonces, cada uno va a apostar lo que quiera. Hacen así, una, dos y tres, y abren la mano. Dale, y cada uno va a tener en la palma, distinto el número de cronos, que es el tiempo que está dispuesto a invertir, en esa situación, en esa actividad, en esa forma de relacionarse. Quien más apuesta, se lleva la carta. Es una puja. Entonces, bueno, en este caso, aquí hay un empate a tres, tendrían que desempatar en voz alta. Y quien se lleve la carta, se lleva la parte de atrás. O sea, puede darle la vuelta a la carta. Y va a encontrar, como, a ver, por ejemplo, sí, esta es la del feminismo, pues tiene alas en entendimiento, afecto, identidad, y libertad. Por ejemplo. Y se explica por qué. Y dos soles para el bien común. Y se explica cómo contribuye. De forma que cada situación nos va a dar algo. Esta, por ejemplo, nos da dos pesos, que son negativos. Esta, ¿cuál era? En las redes sociales. Ah, solo tengo amigos en las redes sociales. Ha conseguido ocio e identidad, porque está en las redes sociales, eso es muy importante, por algo lo hace la gente, algo da, pero también algo lastra. Y entonces aparece el afecto y la participación lastrada. Y te explica por qué. Y para el bien común, un veneno. Porque las redes sociales pueden hacer sentir soledad. Aunque, bueno, tampoco se trata de demonizar nada, le hemos puesto un veneno solo. Bueno, las cartas suelen ser muy extremas. No es tengo amigos, sino solo tengo amigos. Intentamos, además intentamos que surja el debate sobre, pues yo creo que esto no me quita participación, o que es una participación real. Bueno, pues todo es bienvenido. Y luego hay unas cartas que tienen esta figurita, que es una Nike, que premia las mejores cartas, las más sinérgicas. Pasa. Según la teoría de Max Niff, hay distintos tipos de satisfactores. La verdad que yo creo que lo más interesante del libro es la matriz, que os hemos enseñado, y esta forma de ver los satisfactores. Hay algunos que serían violadores o destructores, por ejemplo, el armamentismo, pues, en nombre de la protección, bueno, pues te pueden dejar sin subsistencia o te pueden dejar sin entendimiento, porque ¿quién va a aceptar esa forma de protección? Pero bueno, hay quien la acepta. Pseudosatisfactores. Pues, por ejemplo, la moda como símbolo de identidad, la marca que te da la sensación de que tienes una identidad. Sería un pseudosatisfactor. Inhibidores. Pues serían, por ejemplo, el paternalismo, que intentas proteger a tu hijo, pero a cambio le robas la libertad. O la permisividad ilimitada, que en nombre de la libertad no le estás protegiendo lo que necesita, a lo mejor. Habría satisfactores singulares, por ejemplo, la nacionalidad, que va a servir solo para la identidad. Y sinérgicos, que serían los más potentes. Pues, por ejemplo, una producción autogestionada y todo lo que te puede dar. La cantidad de necesidades que puede estimular una situación como esta. Y ahí veis, por ejemplo, mi país se va a rearmar militarmente, con ver la ropa que lleva una persona ya sé cómo es. Mis padres están ahí para resolver todos mis problemas. Mis padres me permiten hacer todo lo que yo quiera. en mi casa cuando ven esto dicen, sí, sí, hay que apostar por esto. Claro, es que, ¿dónde está el punto? Trabajo en la tierra con criterios agroecológicos. Pues, por ejemplo, esta es una supercarta. Y da alas en creación, subsistencia, protección, entendimiento, participación, identidad. y encima dos soles para el bien común porque cada autosuficiente que haya en el mundo hace más suficiente el mundo. Intentamos proponer formas de hacer o de compartir o que ellos vean que les pueden dar más. La idea que subyace es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos y de hecho lo ponemos en las cartas también. Me encanta y me compras, me hace feliz, pues ponemos aquí el marketing nos engaña prometiéndonos la felicidad. El desarrollo tiene que ver con las personas no con los objetos. Y es importante porque lo ven, ven de qué van las cartas, ven que no está en juego la casa, el título o son transformos más sutiles. Luego es curioso ver también el papel que tiene el dinero. me tocan diez millones de euros en la lotería. Pues Belén y yo a veces les vemos apostar todo lo que tienen a esta carta porque creen que el dinero les va a dar todo, las nueve necesidades. Y bueno, pues... entonces la idea es que hay unas necesidades que serían las que hemos visto de subsistencia, participación, identidad, ocio, afecto, etcétera, los satisfactores como las formas de ser, de hacer, de estar y los bienes económicos como objetos. en esta teoría del desarrollo a escala humana la pobreza no serían los ingresos por debajo de un nivel sino que cualquier necesidad humana que no es adecuadamente satisfecha generaría una pobreza independientemente de cuánto dinero tengas. Y cada pobreza generaría patologías. Por ejemplo, hay una carta que recoge vivo en un campo de refugiados, todos los días me dan comida y tengo donde dormir y muchas veces los adultos y los niños dicen, bueno, oye, tienes comida y donde dormir. O sea, no te quejes. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y vale, está bien, y es solidario y justo que alguien acoja a los refugiados, les va a dar subsistencia protección y afecto. Pero no vale con comer y tener un techo, cualquier persona merece poder satisfacer todas sus necesidades. Y se dan cuenta el lastre que lleva una persona que se ve obligada a salir de su país, a perder su identidad, por ejemplo, y convertirse en un refugiado más. Y aquí aparece cualquier necesidad no satisfecha genera pobreza, las pobrezas generan patologías, desempleo, exilio, imaginación, un poco recoger lo que aparece en el libro. Y por último, en la base de esta teoría del desarrollo está el protagonismo de las personas y lo que quieren es facilitar una práctica democrática, directa y participativa que revierta ese rol tradicionalmente semipaternalista del Estado y que empiecen a surgir soluciones de abajo arriba, soluciones creativas. fundamental para esta propuesta el protagonismo de la propia gente en la definición de las condiciones de vida donde ellos van a definir qué es lo que les da el afecto, qué es lo que les da subsistencia, qué es lo que ellos necesitan para cubrir su necesidad de libertad y eso lo tiene que definir la gente y es fundamental. entonces como en el juego era muy difícil recoger esto hemos hecho una cara B del tablero para entrar en dinámicas acción-reflexión y que frente a las cartas que tienen venenos que son malas para el bien común o las cartas que tienen soles y son buenas y nos pueden servir de inspiración eligen una situación y la idea es hacer un plan pasar a la acción y hacer la reflexión para ver para qué ha servido de forma que no nos quedemos mirando y solo jugando sino que intentemos transformar y que la reflexión vaya seguida de la acción. La idea es crear un mundo mejor no creer en él. Y ahora nos vamos a contar Belén nos va a contar un poquito por encima como hemos hecho el juego antes de empezar a jugar. ¿Dónde está? Bueno, pues el juego empieza así usamos unas piedras y unos objetos que nos gustaban y conseguimos pues convencer a un grupo de estudiantes del Instituto Bellajunco para que hicieran la primera partida y hacer una prueba de esto que estábamos empezando jugando con algunas cartas situación con unos satisfactores y con unas necesidades pues a ver qué pasaba. Aquí vemos cómo son nuestra cómo es el hipotético tablero que empezamos a diseñar estas son las cartas situación esto es con lo que vamos jugando y queremos ver qué es lo qué es lo que pasa. Esta es nuestra primera partida y bueno pues después de meses de trabajo de prueba error vamos configurando pues las fichas el tablero y sobre todo la dinámica del juego que es una de las cosas que más nos cuesta hacer que el juego pues sea divertido entretenido y le damos muchas vueltas a este tema pero bueno pues después de de muchas de muchas prácticas pues conseguimos llegar a la versión beta del juego estos eran los antiguos pesos y llegamos aquí pues bueno con una simulación ya tenemos un tablero ya empieza a tomar forma teníamos un mazo pero nos aconsejaran que no era muy práctico por si rodaba por por el momento del juego entonces bueno total que cuando cuando decidimos la la dinámica del juego ya prescindimos de de este objeto y bueno vamos vamos se va construyendo decidimos sobre todo desde el primer momento que queríamos que fueran fotografías las que ilustraran las cartas porque las fotografías nos apelan a nuestro entorno y a nuestra realidad y queríamos que que se pareciera a ese bombardeo que tenemos de imágenes de información habitual en nuestro entorno que nos que nos llama pues a comprar a no leer a no pensar mucho que sea la intuición y la emoción lo que nos haga decidir con rapidez sin pararnos a reflexionar entonces con esta premisa pues tiramos de 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 todo lo que tenemos a mano de nuestros familiares de nuestros amigos de hacemos pintadas en la pared en las paredes de la calle vamos buscando todos los recursos de los que somos capaces para ir ilustrando con mucho cuidado los el contenido de cada carta entonces bueno pues estas son algunas de las imágenes que que nos gusta recrear o recordar un poco del juego pues bueno pues algunas porque ilustran el proceso de creación y otras porque nos anclan también en nuestro entorno de manera inevitable algunas bueno pues porque nos acercan a personas que le han dedicado mucho tiempo con su esfuerzo con su trabajo pintándose la mano esperando a que se cara esta es la carta del amor que tiene sus sus pasiones y sus sus sorpresas sobre todo la carta del ciclo de derechos humanos que nos costó conseguir la de la esta me gusta mucho también porque es una manifestación que hubo en Santander de en el 2003 creo que fue del no a la guerra bueno pues forma parte del juego esta dedicada a los mejores amigos que también fue muy bonito construirla esta siempre me me gusta verla aunque la tenga muy vista pero me gusta verla así que la paso también no es un montaje no le quitamos el aire por poco tiempo bueno y después de esto llegamos a la versión alfa del juego ya llega a ser lo conseguimos materializarlo gracias a la colaboración de o al apoyo del gobierno de Cantabria del ayuntamiento de Santander del ayuntamiento de Camargo que conseguimos pues materializar el juego y empezamos a entrar en espacios no formales como la librería Nexus o el bar de veo donde hacemos partidas y vamos viendo como reaccionan y como juegan entonces vamos viendo que el juego funciona que el feedback que tenemos de las prácticas es muy positivo y bueno pues seguimos seguimos adelante y esto también nos permite la colaboración de las instituciones nos permite entrar en los centros educativos y son ya 17 centros educativos los que tienen el juego y hemos jugado con más de mil alumnos de toda Cantabria bueno hemos jugado con personas de todas las edades también hemos jugado en la universidad con el grupo senior o en la escuela de enfermería y el año pasado conseguimos el premio nacional de humanidad y medio del ayuntamiento de Camargo y eso pues nos dio las alas que necesitábamos para para hacer esta pequeña autoedición que hoy os presentamos y espero que os den las alas que nos ha dado a nos atrás o por lo menos para que lo paséis bien y nos contéis como cuál ha sido la experiencia porque vamos a jugar en lo que preparamos las mesas voy a presentaros a un vídeo que tenemos de Max Niff porque para que le conozcáis que yo creo que no merece la pena difundir su su manera de contar y el contenido de su información vamos a a a aplausos que le conozcáis Gracias por ver el video.